Hola amigos, en esta ocasión estamos aquí en la primera rodada organizada por el canal de No Breaks y por el canal de usuarios de Monopatín pero quisimos hacerlo un poco más chido, entonces viajamos a otro lugar del mundo para mostrar con escenas chingonas lugares más chidos que Guadalajara entonces para hacer la primera rodada yo creo que escogimos un lugar muy, muy, muy padre Bueno, no se crean, estamos aquí en Tetlán y apenas vamos a empezar con la rodada como verán no somos un grupo muy, muy grande pero estamos los más chidos entonces vamos a ver si podemos encontrarnos más gente en el camino y a ver hasta dónde podemos llegar Ahora sí, ya hablando con la verdad, esta es la primera rodada que organizamos obviamente somos pocas personas, vamos a esperar un poco más de gente que a lo mejor nos va a esperar en otras calles un poquito más adelante, entonces vamos a ver si podemos recorrer todos estos kilómetros de vía y ahorita vamos a presentar a la gente que viene aquí en el colectivo y a ver qué tomas chidas podemos hacer, vamos a echarle y bailarle un poco así que vamos a darle vamos a empezar con la vieira vamos a empezar con el colectivo que es surrounded por siempre digamos todos los próximos ficciosos en cualquier parte nosotras hay un poco más enfOL ¡Gracias! 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 ¿Qué onda mi gente? Estamos aquí en la primera rodada no brakes como dato es la primera vez que agarro una longboard Estamos aquí en la vía Iniciando desde Pesla Con toda la bandita patinadora Vamos a llegar Charly aquí se rifó con los electrolitos Es un pinche calorón A pesar de que se supone que es tiempo de frío Así que vamos a rehidratar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Frena! ¡Frena! esta madre está bien inestable y 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 llegamos a la mitad del recorrido prácticamente es casi la mitad del recorrido esta la zona de la subida mira un ejemplo si no puedes patinar ponte a caminar y es complementario no siempre vamos a encontrar un relieve a favor pero si se puede osea si haces un recorrido puedes encontrar calles que te ayudan, calles que no, relieves que te ayudan, relieves que no pero siempre se puede y 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 ahora si pueden cantar victoria todo lo que quieran y ahora si estamos en la línea de meta no sé no tengo mucho que decir solamente gracias a toda esta banda de gente chingona que se animó a venir a la primera rodada más gente más gente y se rajaron al final eso fue lo que pasó está bien, está bien, sólo ya no me hablen algo que quieran agregar que estuvo bien chido y es súper relajante patinar la neta te cansas pero vale la pena porque te sientas súper ligerito y angusto y chévere uh suscríbanse al canal den like y comparten con sus amigos es que ah que buen mensaje yo nunca digo eso jajaja siempre viene la primera vez tony ha hecho chido hace años que no venía la vía a dar todo el recorrido hoy no traje patineta traje bici pero estuvo a toda madre bien disfrutable y hay que hacerlo más seguido la neta si la bici no es tan genial como la Longo pero esta bien pero es algo aparte el tony ha salido en un chingo de videos pero siempre sale nada más como opinando si charlie que feo tu fuiste realmente ese huey la mente maestra osea fue tu idea fíjate yo recuerdo que tu me diste esa idea entonces fue como un feedback ahí que se retornó pero estoy muy feliz porque que genial igual cuando empezamos este recorrido no nos conocíamos tanto y ahorita ya siento que somos hermanos si casi casi entonces patinar siempre genera wey lazos sociales que paso es que me imagino que ahorita me voy a mi casa wey me subo a mi carro y todos ustedes atrás wey bueno pues eso es todo por hoy muchas gracias otra vez por venir y muchas gracias a ustedes por ver el video espero lo vean y nos vemos en el próximo video espero no hasta la próxima rodada pero si el próximo video pues del canal va así que hasta nunca mira mira la roda de la foto del disco ay se cayó primera roda en longboard 2023 quiere decir que planeamos hacer más esta vez nomas fuimos 5 esperamos la próxima seamos 6 mínimo siempre aspirando a lo máximo wey muchas gracias por venir es una medallita que va a simbolizar al rato que sean pinches rodadas de 10 mil personas wey vamos a hacer la número 2 número 3 número 4 así que ahora si nos vemos en el próximo video chau